¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca un vídeo que me habéis pedido todos, o sea, ha habido comentarios enteros de traccionas, acercan, pandillero, pero millonario, luego me han pedido un par por MDS y digo, pues voy a racionar, no conozco, creo que no conozco a nadie, ¿vale? Creo que no conozco a nadie, pero yo, con las views que llevan el tiempo que lleva, yo sé que se me han pedido un par por MDS y digo, pues voy a racionar, no conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Este vídeo, o sea, es bueno, porque no es normal que lleve tantas views, o sea, ¡pum! Petará, ¿vale? Así que nada, vamos a darle duro, como siempre gente, no olvidéis suscribirse, darle a like, súper importante, activar la campanita, que eso es, vamos, más importante aún, para que os enteréis cuando yo subo los vídeos, seguiremos por aquí por Instagram, ¿vale? Que es donde publico yo las historias sobre si se me muere la tortuga, o si subo vídeo, básicamente, ¿vale? Así que nada, gente, seguidme por ahí, y nada, vamos a ver qué hacen, yo la verdad no tengo ni idea, a lo mejor me suena alguno de cara, pero no sé, así que nada, vamos a darle CK en pandillero, pero millonario, vamos a ver qué ritmillo tiene, qué sabrosura, vamos allá. Bueno, vamos a ver cómo es pandillero, pero millonario, no sé, me espero algo, algo bruto. Hola, ¿qué es esto? El beat es muy guapo, ¿eh? El beat está guapo, pero ¿what the fuck? Un niño pequeño así jugando a los cochecitos, pues con los niños pequeños hay que tener un huevo de cuidado para YouTube, tú, no sé cómo lo habrán hecho. Hostia, entra muy bien, va a ser muy perrona esta canción, entra muy, muy guapa, no sé, no sé, la verdad es que ya por ahora tiene mi buena nota, ¿eh? O sea, está entrando muy bien, vamos a ver. Como molan las letras de pandillero, pero millonario, así todo de oro, tío, guay, guay, me mola, tío, me mola. ¿Vosotros sabéis cómo ha entrado esto? LOL, pero ¿qué estamos viendo? Dios, pandillero, pero millonario, y luego ha entrado como unos bajos y unas, yo qué sé, unas trompetas por ahí de rec que dices tú, bienvenidos. O sea, what the fuck, espérate. Ah, que nos enseñan, en vez de un videoclip, el making of. ¿No veis? Yo es que cada día flipo más. Y de aza, y de aza, ya está, tío, y de aza. Por ahora, es que lo que se ve es el fucking making of. ¿Vosotros sabéis la de gente, o sea, la de gente que hay ahí? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho el significado que tiene, o sea, más o menos lo voy entendiendo. Y la verdad, me gusta, tío, me gusta. Me gusta que vuelva a sus orígenes. Coño, es que son barrios súper, yo qué sé, súper raros, tío, guay. Le dice, oye, mira, que hagas esto. Y él repite, ¿sabes? Porque luego le da cuatro piruletas en concreto. Mola, mola, mola. Nos enseñan cámaras de making of y videoclip en sí. Mola, mola. Junta eso, la verdad, me gusta mucho. What the fuck, me está enseñando todo el reto el tatuaje en las barrigas, qué cojones. Es como súper random, ¿eh? Por ahora me va gustando. Poner por aquí, por comentario. Yo, por ahora, le voy a dar una buena nota porque me gusta muchísimo el beat. El beat es muy perrón, muy, muy, muy típico, ¿vale? Yo creo que son de México, es muy típico de México, ¿vale? Me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Va a entrar ahora en la segunda parte. Y me gusta mucho cuando entra el pandillero pero millonario. O sea, es como otro flow distinto. Me gusta, me gusta. Vamos a ver cómo entra en la segunda parte. Por ahora va ok. ¿Lo ves? ¿Esto en qué videoclip lo ves tú? ¿Esto en qué videoclip? Esta transición así con las flashes. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Solo lo hacen ellos. Ole, tío, ole. Coño, qué guay. Pero millonario. ¡Ey! Pero millonario. ¡Ey! Que va con un flow, con las chaquetitas, tío. O sea, me gusta, tío. Me gusta. Vamos a ver cuándo entra el otro. Pero me gusta mucho cómo le está haciéndome este men, ¿eh? Me gusta mucho. Ey, aquí está. ¿Vosotros sabéis la de gente que hay ahí atrás? Lo, 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 lo. Me gusta, tío. Me gusta que enseñen... No un videoclip superficial. Me gusta que enseñen la realidad. Me gusta. Tío, tiene muchos aplausos este videoclip, ¿eh? Porque que enseñen la realidad de cómo se graban los videoclips con la gente diciendo... Fírmame la churretilla. Ah, el coche, claro. Ey, ¿no ves? Me gusta, me gusta. Enseñan realidades en este videoclip. O sea, enseñan... Gente sufre de pobreza, el salario es una miseria. O sea, nos está dando una fucking lección. O sea, de... Mira, es que tenemos esto y hago esta canción para reivindicar esto. Y esto es por esto y tal y cual. O sea, que nos revienta. Nos revienta a darnos una realidad en la cara. Que eso es lo que realmente mola. Ey, aquí pilla un flow completamente distinto. Me mola muchísimo, ¿eh? Atención a este flow. Es que se me va a quedar la cabeza porque es que... Es totalmente contrario a lo que llevamos a... Cada quien se le merece a su santo. Si me cae, yo sigo firme y me levanto. Ey. Hola, tú. Esa es muy buena la que se acaba de tirar, ¿eh? La que se acaba de tirar es como... ¡Dios, compadre! Es que, o sea... ¿Vosotros sabéis la que se acaba de tirar, tío? Es muy buena ese... Ese verso, ese párrafo. Me mola, tío. Vale, vale. Mira el puto making of en una moto, tío. Vale. Bien hecho, tío. Bien hecho. Este videoclip me gusta mucho. Enseña muchas realidades. Y enseña realmente lo que se vive, ¿vale? Me gusta, tío. Y explica realmente la letra de lo que se vive. Me gusta, tío. Me gusta. Muy bien hecho. La chota me paró y no me encontró el clavo. Mira el coche, tío. Yo soy lo único que lo hago en GTA. Mira. Yo soy lo único que lo hago en GTA, tío. Me encantaría ir un día para México y montarme en una vez que se siente, ¿vale? Nada, cuantito... Cuantito pueda, tiro para México, tío. Es que es la leche, tío. Yo quiero ver cómo va eso. Míralo. Ey, 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 cambias, 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 cambias totalmente. Vamos a ver qué hace. Yo creo que se va a venir una parte más instrumental, vocálica ahora, ¿eh? No sé. No veis lo que os digo. Es más vocálica, más coro. Me gusta. Ahora va a aparecer con todos detrás, por favor. Dame una escena de dron. Si me das una escena de dron aquí, te como la boca. Mira cómo firman. Qué guay, qué guay. Me está gustando mucho el videoclip. Enseña muchas realidades que no tenemos en las demás expansiones. Me gusta, tío. Me gusta. Gracias a lo que me lo habéis recomendado, de verdad. Me estoy quedando fascinado. Cuando entra, eso es muy bruto, ¿eh? Eso en escenario, o sea, si alguna vez visitan algún escenario, lo pega. Pero lo pega en plan de, estoy aquí pan sobre la mesa, ¿sabes? O sea, lo pega muy fuerte. Muy bueno. Me gusta mucho el beat. El beat es clave. El beat es clave en esta canción. Y el mensaje que nos quiere transmitir es otra cosa clave. ¿Has visto? ¿Has visto? Creo que están repartiendo comida. Es clave, ¿eh? Os lo digo. Está siendo clave esta canción para mí, ¿eh? Está, es muy clave. Santa Fe, Santa Fe, que clan. Me mola, me mola mucho, me mola. Por ahora estoy teniendo un flow bastante bacano, digamos. ¿Lo ves? Ese making of. Es que no lo veo en ninguna canción. Y mira que llevo reaccionada, yo que sé. Muchas, muchas. No las tengo a contar. Pero no lo veo nunca, tío. Y me está gustando muchísimo ahora. ¿Lo ves? Es lo que os digo. Es lo que os fucking digo. Mirad la gente, tío. Joder, guay. Los dos se han quedado ahí como hoy. ¿Y ahora qué? Nada, gente. Es lo que os digo. Es lo que os digo totalmente. Es una pasada de videoclip. O sea... Pandillero pero millonario. Ya se me ha quedado en la cabeza, ¿eh? Ya no me hace falta ni verlo. O sea, es como... Vale. Bueno, gente. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Eso, que si os ha gustado, nada más que tenéis que hacer. Es muy sencillo, gente. Porque a mí, personalmente, me ha encantado. Tanto la reacción como el videoclip, ¿vale? Suscribiros a muerte, gente. Tenéis como siempre la biografía en mi Instagram. Pero vamos, que siempre os lo como por aquí, ¿vale? Seguidme ahí. Publico cuando subo los vídeos, ¿vale? También activo la campanita de YouTube, que es muy importante. Y bueno, que ahí subo cuando publico los vídeos y publicaciones mías. Que ya sabéis que soy un fucking troll. Nada, gente. Eso, que me ha parecido una reacción como... O sea, me ha parecido una canción muy humilde, ¿vale? Muy... Coño, muy para ver lo que es la realidad de las calles de México. Y me ha parecido genial, ¿vale? Me ha parecido bastante impactante, ¿vale? Todavía no estoy asimilando, pero me parece muy, muy guay que me den este mensaje, ¿vale? Así que nada, gente. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chau, chau.